Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Esta Navidad es si es verdad, que no me las voy a perder yo Lelolay, 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 en toditos los hogares ya se ve mucha algarabía Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días Vayan siguiendo la yegua mi compay, que nos vamos ya Prepárese la parranda que se acerca la Navidad Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que esta Navidad es si es verdad, que no me las voy a perder yo Lelolay, 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 en toditos los hogares ya se acerca la Navidad Mi compay, póngase sabroso, que estas Navidades si es verdad, que yo me las gozo Donde quiera que me inviten, ahí estoy como un presentao Bebiendo ron de cachete y velando el lechón asao ¡Felicidades para todo el mundo! Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que esta Navidad es si es verdad, que no me las voy a perder yo Lelolay, 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 yo quiero pasar la fiesta Mi compay, en mi terruñito, subiendo y bajando puestas Pero bien y bien borrachito Quiero bailar como un trompo y gozar con mis amistades Porque no hay cosa más linda, mi compay, que las Navidades Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que esta Navidad es si es verdad, que no me las voy a perder yo Lelolay, 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 lelolay Empuese el primer trago, mi compay, póngase sabroso Que estas Navidades si es verdad, que yo me las gozo Donde quiera que me inviten, ahí estoy como un presentao Bebiendo ron de cachete y velando el lechón asao Vámonos pa'l campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que esta Navidad es si es verdad, que no me las voy a perder yo ¡Cachete!